El objetivo de Pancún consistirá en recoger los flanes de la fábrica de productos caseros del señor Mateos y llevarlos hasta el colegio de primaria más cercano. Dentro de la cesta, no se sabe si habrá flanes suficientes para todos los niños, ¿lo sabrá? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que los niños acaben muertos de indigestión? Yo qué sé, están hechos de huevo y leche, tan malos no serán. No sé yo, eh. No sé yo, no sé yo. Y bueno, parece ser que Pancún se va, pero se iba sin James. ¿Tú crees que eso es posible? No, él vuelve. Claro que sí. ¡Alerta! Algo ha captado su atención. Unos zapatos necesarios para acceder al recinto y sus alrededores, porque quiera que no, son... Un momento. Sí, se las pone. Se están poniendo las zapatillas, sí. Y mira a James, como diciendo, ahora te toca a ti, colega. Sí, va a dejar la zapatilla en su sitio. Eso sí, hay que ser educado. Y bueno, a ver... ¿Se llevará James con él? No, yo creo que... Míralo, hay un perchero. Pobre James, esta vez te toca quedarte fuera. ¿Qué se le va a hacer? Sí, sí. Se acerca el perchero y... Ahí va. Ahí va. Va a colocar la... Va a colocar la correa y... Y ahí te quedas. Ya no hay de qué preocuparse. Ya no hay de qué preocuparse. Pankum puede acceder a las instalaciones y James, como buen amigo y perro fiel, le va a esperar. Extrañado, no sabe de dónde acabará. Pero espera, hay gente. Parece ser que sí. Es verdad. Sí, parece ser que ha llegado a una clase con niños. Bien. Y los niños, bueno, los niños en todo caso lo están flipando porque uno de dos, o es un alumno nuevo o es un mono con flanes. Entonces, yo creo que aquí la sorpresa es, vamos, es extrema porque los niños, mira, la cara de fría que tienen es, vamos... Pero bueno, ahí está el profesor, el profesor Nagamoto imponiendo un poco de respeto porque, bueno, ya que es la hora de comer, ahí van a probar los flanes del señor Mateos. Pero, ¿ha metido mano de los flanes? Yo creo que no, pero los flanes están en buen estado. Pues parece que sí. Sí, parece que sí. Los nenes, bueno, los nenes están ahí agradecidos de que le hayan ahorrado a la madre dos euros con cincuenta del bocata, ¿sabes? Y ahora sí, misión cumplida. Ha repartido los flanes, va a devolver las sodapatillas... Y se va tan pancho. Se va, claro que sí, pero bueno, de todas formas esto demuestra que sus dos tareas del día, encontrar una imagen terrorífica y repartir flanes, está más que cumplida. Otra emisión para Pancom, terminada con éxito relativo.